Vamos Estamos Yo con la Trek no bajo por aquí Con la Trek no bajo por aquí Con la Trek no bajo por aquí No, no, tanto por delante Ah, esta sin cuenta Si, si, que se empina aquí Distancia Distancia Distancia, Distancia Vale, vamos a ver Tengo muchas veces a las paredes antes ¿Viste? Casi Hombres ya va mejor que con estas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video